Nuestra ruta nos lleva hasta Carmona, una ciudad milenaria... ...que se asienta sobre la campiña sevillana. Hasta aquí vienen cada año miles de turistas... ...atraídos por su patrimonio y su cultura... ...pero en los meses de verano el protagonista es el girasol. Una planta que tiñe estas tierras fértiles... ...de amarillos y verdes. Comenzamos nuestro viaje a primera hora de la mañana... ...en una de las múltiples fincas de cultivo... ...que se reparten en los alrededores de Carmona. Este cortijo familiar ofrece a los viajeros... ...la posibilidad de conocer de primera mano... ...el proceso de crianza del girasol... ...y de otras especies vegetales... ...como la pitaya, un cactus cuya flor... ...que crece de noche y apenas dura unas horas... ...es de una singular belleza. De aquí se obtiene la apreciada fruta del dragón. Esta plantación ahora mismo tiene dos años... ...hace estos años, años no entera aquí. Continuamos hasta los sembrados de girasol... ...con la intención de descubrir los secretos... ...de esta planta excepcional... ...el amarillo de su flor que busca el sol... ...y a la que se denomina capítulo... ...se pierde en el horizonte... ...e inunda la vega sevillana. Desde que se forma el capítulo... ...va girando del naciente al poniente... ...cuando ya los pétalos... ...se van formando... ...las abejas... ...empiezan a polinizar... ...la flor de girasol. El capítulo cuando ya... ...está fecundado... ...y coge peso... ...ya... ...el capítulo... ...la planta no tiene fuerza... ...para hacer el giro... ...buscando... ...buscando el sol... ...entonces ya... ...va madurando... ...y va marchitándose la flor. Pero si hay un perfil de viajero... ...que nunca se pierde este espectáculo natural... ...es el japonés... ...sobre todo después de que estos campos... ...aparecieran en un anuncio publicitario. El interés creciente en estos últimos años... ...ha llevado a crear rutas turísticas... ...e iniciativas que han tenido una gran acogida... ...entre el turismo asiático... ...como la posibilidad de apadrinar... ...un terreno de girasol por internet. A través de nuestra página... ...ofrecemos al turista... ...poder apadrinar un campo de girasol... ...desde la nacencia... ...hasta el punto de marchites... ...nuestro cliente potencial... ...es el mercado asiático... ...sobre todo japonés... ...nosotros le ofrecemos a ellos... ...pues... ...un campo de 200 metros cuadrados... ...donde más o menos hay 300 o 400 plantas... ...se suelen sembrar individualizados... ...y le mandamos pues semanalmente... ...desde la nacencia... ...hasta que se marchita la planta... ...le mandamos sus fotografías de su campo... ...con una tablilla con su nombre puesto... ...varios vídeos... ...en fin... ...y si quieren venir a visitarlo... ...pues aquí lo recibimos". Dejamos atrás la belleza hipnótica de los girasoles... ...y tras degustar un desayuno casero... ...elaborado con algunos de los frutos... ...que crecen en estas tierras... ...nos dirigimos... ...a nuestra siguiente parada... ...Carmona. Entramos por la puerta de Córdoba... ...una de las cuatro puertas de acceso... ...que tuvo la ciudad en época romana... ...y que se levanta sobre el antiguo Cardo Máximo... ...el principal eje viario de la población. Hoy este monumento... ...en el que se aprecia la huella... ...de las diferentes culturas que aquí han convivido... ...es un centro de recepción turística... ...y de interpretación del girasol. El cultivo del girasol es importante... ...aquí en la localidad... ...sobre todo... ...produce aceite de girasol... ...y es una parte importante de la economía de la ciudad... ...a partir del año 2002 en Japón... ...la afluencia de habitantes de ese país... ...ha sido enorme... ...y a cada año aumenta más... ...aparte de los japoneses... ...en esta ciudad... ...gracias a los cinco mil años de historia... ...hay un gran patrimonio cultural y monumental... ...y vienen visitantes desde todas partes del mundo". Visitantes... ...a los que se osequia con unas pipas de girasol... ...para que puedan sembrarlas... ...este punto de la ciudad... ...es un lugar perfecto para contemplar los campos... ...aquí se aprecia la variedad de cultivos... ...que pintan la campiña... ...con su particular policromía... ...ya que el girasol se alterna cada año... ...con la siembra de cereal... ...a lo lejos... ...divisamos el Puente Romano... ...ubicado sobre la vía Augusta... ...un camino que el viajero recorre... ...desde hace miles de años. Muy cerca de allí... ...descubrimos un cortijo convertido en alojamiento rural... ...en el que es posible realizar... ...múltiples actividades al aire libre... ...es una de las variadas opciones de alojamiento... ...que ofrece Carmona. Se trata de un gran complejo... ...que conserva los antiguos edificios... ...en los que convivían y trabajaban... ...un importante número de familias... ...hoy parte de estas construcciones... ...se han convertido en modernos alojamientos... ...aunque conservan el sabor de antaño. El cortijo lleva en manos de nuestra familia... ...desde hace generaciones... ...es lo que se viene a llamar un cortijo aldea... ...porque en aquella época no había máquinas... ...sino que había brazos... ...y entonces había ahí panadería... ...había escuela... Ahora lo que estamos haciendo... ...es darle un giro... ...abriéndolo un poco al público general... ...para que conozca que es el entorno rural... ...como se trabaja, que es el campo. Uno de los principales atractivos de este lugar... ...donde se celebran... ...encuentros deportivos secuestres de primer nivel... ...es la estrecha relación con el caballo... ...y la posibilidad que el viajero tiene... ...de pasear a lomos de uno de estos ejemplares. Pero también brinda al viajero... ...la opción de recorrer los campos de girasoles... ...como se hacía antiguamente... ...en un carro... ...una propuesta... ...que es especialmente apreciada... ...entre los turistas japoneses. Aquí... ...es posible perderse entre girasoles... ...un paseo... ...en el que... ...sólo tienen cabida... ...la luz del sol... ...el amarillo intenso... ...y la mirada plena... ...de quien los contempla. De vuelta a la ciudad... ...y entre su abundante oferta gastronómica... ...nos acercamos a un restaurante... ...levantado sobre las viejas cuadras... ...de una vivienda del siglo XVIII... ...ubicada en el casco antiguo de Carmona. Un espacio que propone... ...una experiencia audaz en sus platos. ...pues aquí hacemos una cocina mediterránea internacional... ...hacemos una cocina de toda la vida... ...pero con toques modernos... ...elaborados... ...cuidando al mínimo el detalle del plato... ...la presentación... ...utilizamos materia prima fresca... ...que es lo más importante... ...que es el éxito de nuestros platos... ...y del restaurante... ...porque aquí solamente... ...eh... ...traemos todo... ...tanto verdura como pescado... ...todo viene a diario... ...todo es fresco, ecológico... ...hay de todo sin gluten... ...estamos muy solidarizados... ...con los clientes celíacos... ...y tenemos una cocina... ...solo para ellos". Muy cerca se encuentra... ...el Alcázar del Rey Don Pedro... ...o Alcázar de Arriba... ...una antigua fortaleza... ...de origen islámico... ...que el monarca cristiano... ...convirtió... ...en una de sus residencias... ...en el siglo XIV. Desde aquí son visibles... ...los numerosos campanarios... ...que rodean al Alcázar de Arriba... ...y que dan muestra... ...de la paulatina cristianización... ...de una ciudad que formó parte de Al-Ándalus... ...y que en el siglo XI... ...llegó a ser capital... ...de uno de los reinos taifas. Sobre esta fortaleza islámica... ...el rey Pedro I de Castilla... ...levantó uno de sus palacios favoritos... ...durante la etapa... ...en que mantuvo su residencia en Sevilla. Lo que podemos encontrar... ...hoy en día son ruinas... ...causadas a partir... ...de dos grandes terremotos... ...el terremoto de Carmona... ...de 1504... ...y después el famoso terremoto de Lisboa... ...de 1755... ...es un monumento... ...como podéis ver... ...en ruinas... ...pero nuestro trabajo es... ...que la gente disfrute... ...de un monumento... ...que describe notablemente... ...todas las civilizaciones... ...de la historia... ...de la ciudad de Carmona. Tras deleitarnos... ...con una vista privilegiada de la ciudad... ...que muestra tanto el trazado urbano... ...como los campos que rodean a Carmona... ...nos adentramos... ...en un edificio singular... ...construido junto al Alcazar... ...que hoy forma parte... ...de la oferta hotelera de Carmona. Se trata de un alojamiento... ...creado en la década de los 70... ...del pasado siglo... ...que reproduce el estilo mudéjar... ...que imperó en la época... ...del monarca castellano... ...y que tan popular se hizo... ...en los distintos reinos... ...de la península ibérica. El edificio se construyó... ...queriendo emular... ...lo que el Pedro I de Castilla... ...tenía en Alcazar de Sevilla... ...trasladándolo... ...a lo que es el Alcazar que hay aquí... ...el edificio gira... ...en torno a un patio central... ...de estilo... ...que copia el estilo mudéjar... ...con lo cual entrar aquí... ...el cliente se ve inmerso... ...en el siglo XIV... ...una de las principales... ...atractivos que tiene... ...que tiene este edificio... ...es su extendida vista sobre la vega... ...sobre la cual se pueden divisar... ...unos extensos campos de girasol... ...que hace desde la vega del Corbones... ...pues un manto amarillo... ...durante la época del girasol". Desde sus terrazas... ...se domina todo el territorio... ...es el punto más alto de Carmona... ...el que corona... ...desde las alturas... ...la historia de esta ciudad milenaria. El estilo mudéjar... ...tiene también su representación... ...en una antigua casa... ...que data del siglo XI... ...y que se esconde entre el entramado de calles... ...que conforman el casco antiguo de Carmona. Este edificio alberga en su interior... ...una exposición que nos ayuda a interpretar... ...el pasado de la ciudad... ...y que hace un recorrido... ...por los usos y costumbres de aquella época. Abandonamos Carmona... ...por una de sus puertas principales... ...la Puerta de Sevilla... ...uno de sus lugares más emblemáticos... ...y que forma parte de otro Alcázar... ...un espacio que por su belleza... ...y majestuosidad... ...sigue atrayendo a viajeros de todo el mundo. Carmona custodia... ...un gran patrimonio cultural y monumental... ...pero cuenta también con la enorme riqueza... ...que le aporta el cultivo del girasol... ...un gran aliado... ...que amplía aún más... ...su atractivo turístico... ...esta ciudad milenaria... ...se abre al mundo para mostrar... ...algunos de sus mayores tesoros... ...un destino fascinante... ...en el que disfrutar del arte... ...la historia... ...y de su bella y singular naturaleza.